¡Hola amigos! Yo soy Jessy, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una receta que queda buenísima. Vamos a preparar tiramisú, que es ese postre italiano tan famoso. Pero lo vamos a hacer con ingredientes que son fáciles de conseguir. El tiramisú es un pastel frío que se monta en capas. Primero lleva una capa de soletas y luego una capa de crema de queso mascarpone. Si ustedes se están preguntando qué son las soletas, no se preocupen porque en el video les voy a enseñar a hacerlas desde cero. Si aún no se suscriben al canal, amigos, los invito a que lo hagan en este momento para que seamos cada vez más y no se pierdan de ningún video. Y ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Primero haremos las soletas. Son unas galletas hechas de bizcocho dulce y muy suaves. Son fáciles de hacer y sirven para acompañar un café, un helado o para decorar algún otro postre. Las pueden conseguir en algunos supermercados, pero en este video les voy a compartir cómo las hago. Vamos a necesitar 5 huevos, 125 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, azúcar glas para espolvorear, papel estrella y una charola del tamaño que tú tengas. Vamos a empezar separando las claras de las yemas. Lo hacemos con cuidado para evitar mezclarlas. Ya que las tengo así, voy a reservar las yemas. En un tazón completamente limpio colocamos solo las claras y batimos a velocidad media-alta. Cuando empiecen a esponjarse vamos a agregar el azúcar y seguimos batiendo para que esto se integre muy bien. Vas a notar que la consistencia cambia y poco a poco se harán más firmes. Ahora vamos a ir agregando las yemas y el harina. Yo lo hago en dos tantos para no agregársela de golpe y que no se nos hagan grumitos. Con ayuda de una palita y con movimientos suaves mezclamos. Cuando lo tengamos así, agregamos el resto y seguimos mezclando suavemente. Ya que todo se integró bien, dejamos de mover. Esto es para no sobrebatir la mezcla y mantener firme el batido. Para formar las soletas vamos a ocupar una manga desechable y una duya redonda. La pones dentro de la manga y te aseguras de que quede justo en la puntita. En esta ocasión yo usé esta cosita que se llama coples y me ayuda a sujetarlas. Pero esto no es necesario, así que si no tienes una, no te preocupes. Ahora con cuidado vamos a poner la mezcla en la manga. Y sobre la charola con papel estrella comenzamos a formar las soletas. Solo tienes que presionar un poquito para que salga el batido y haces un movimiento hacia atrás para formar la línea de unos 10 centímetros de largo. Vamos a intentar que nos queden del mismo tamaño y te recomiendo dejar espacio entre una y otra. Porque al final al hornearlas van a esponjar. Las charolas que yo estoy usando son pequeñas, así que tuve que usar varias. Si tú tienes una más grande, está perfecto. Una vez que las tenemos formadas, las espolvoreamos con abundante azúcar glas. Esto es para darle sabor y para que tenga una cubierta corujiente. Vamos a hornearlas a 180 grados centígrados. Solo por 15 minutos. Como están delgadas, estarán listas en cuestión de minutos. Una vez que salen del horno van a estar demasiado suaves, así que las dejamos reposando en la charola por unos minutos. Así se van a enfriar y las podemos despegar más fácil. Y listo. Ahora haremos la deliciosa crema de queso mascarpone. Vamos a ocupar 200 gramos de queso mascarpone, que es especial para tiramisú. Le da textura y un sabor inconfundible. También vamos a ocupar una barrita de queso crema. 4 huevos. Necesitamos 100 mililitros de brandy. 80 gramos de azúcar. 250 gramos de crema para batir. Yo estoy usando de esta. Recuerda que debe estar bien fría al momento de batirla. También ocupamos 6 gramos de café soluble disuelto en aproximadamente 200 mililitros de agua. Aquí de una vez se la puse y le moví bien para disolverlo. Y por último 6 gramos de grenetina hidratada en 30 mililitros de agua. Esto nos va a ayudar a que el tiramisú conserve su forma. Casi me olvido de la coco amigos. Ocupamos solo un poquito para espolvorear nuestro tiramisú al final y darle una mejor vista. Lo primero que haremos es separar los 4 huevos. En un tazón colocamos las yemas. Agregamos el brandy y solo la mitad de azúcar. Esto lo ponemos a baño maría con fuego muy bajito. Movemos rápidamente para integrar todo y seguimos batiendo hasta que la mezcla se espese y tenga un color amarillo claro. Poco a poco irás notando como cambia de color. Es importante no dejar de mover para que las yemas no se peguen. Cuando las tengamos así retiramos del baño maría y vamos a dejar que esto se enfríe. Yo lo tapé con un poquito de plástico para evitar que se le forme una capa de nata. A esta mezcla se le conoce como sabayón y su consistencia es similar a una natilla. Ahora en un tazón limpio colocamos el queso mascarpone. Lo que lo vuelve tan especial es su sabor dulce y la suavidad que tiene. Ahí mismo colocamos el queso crema y el resto de azúcar. Con una espátula vamos a cremar estos ingredientes. Agregamos solo la mitad del café disuelto. El resto lo reservamos para el final. Mezclamos hasta incorporar y notarás que la consistencia es muy cremosa y sin nada de grumos. En otro bowl ponemos las claras. Batimos hasta que estén bien montadas y las reservamos. En otro tazón vamos a montar la crema para batir. Recuerda que esta debe estar bien fría para que sea más fácil que aumente su volumen. Vamos a ir acercando todas nuestras mezclas. Lo que haremos es incorporarlas. Primero vamos a colocar el sabayón con la mezcla de quesos y movemos hasta integrar. Aquí mismo agregamos las claras y mezclamos muy bien. Por último agregamos la crema batida y seguimos mezclando. Una vez que esté bien integrado tendremos lista nuestra crema de queso mascarpone con café. El siguiente paso es montar el tiramisú. Yo usaré este marco de repostería. Sin embargo puedes hacerlo en cualquier molde. Incluso puedes hacer porciones individuales en moldes pequeños. Vamos a colocar el café que nos sobró en un recipiente más grande. Tomamos una soleta y la sumergimos. Ahora la acomodamos en el molde y repetimos este paso hasta cubrir la base. Antes de agregar la capa de crema vamos a fundir nuestra grenetina en el microondas o a baño maría. Igualamos la temperatura con un poco de crema de queso para evitar que se formen hilos de grenetina. Y ahora sí la vertemos de golpe y movemos para asegurarnos de que se integren. Ahora vamos a colocar una capa de crema de queso sobre las soletas. La vertemos y con una palita la extendemos muy bien. Alisamos lo más que se pueda para que nos quede derechito. Y vamos a repetir estos pasos hasta tener una o dos capas más de soletas y de crema. Es importante que acomodemos las soletas una junto a la otra para formar una separación entre las capas de crema y poder distinguirlas. Después de la segunda capa de soletas coloqué el resto de crema. La extendí muy bien y está listo para irse al refrigerador por mínimo 3 horas. Pero como este postre es muy suave te recomiendo dejarlo toda la noche. Así tendrá una consistencia perfecta y no perderá su forma. Por aquí ya es otro día y este tiramisú está casi listo. Con ayuda de un colador voy a espolvorear un poco de cocoa. Esto va a ayudar a que se vea mucho más bonito y le va a dar un toque extra de sabor. Para desmoldarlo pasamos un cuchillo afilado por los cuatro lados. Si tú lo hiciste en un refractario únicamente omites este paso y te vas directamente a partirlo. Ahora retiramos el marco y vean por favor qué bonito queda. Este tiramisú lo puedes hacer en moldes individuales y comerlo directamente a cucharadas. Pero a mí me gusta hacerlo en este aro porque así podemos ver las capas y se ve muy antojable. Y ahora sí, llegó el momento tan esperado de servir este delicioso postre. El tiramisú es perfecto a todas horas. Pero si lo disfrutas por la tarde con una buena taza de café, sabe todavía mejor. Y miren nada más, la verdad a mí se me estaba haciendo agua en la boca por probarlo. Y cuando le di la primera cucharada me encantó. En cuanto al sabor, hace la combinación perfecta entre el queso y el café. Su consistencia es suave y muy cremosa. De hecho, las oletas se sienten muy esponjosas. Ahora entiendo por qué es una de las recetas más famosas de la cocina italiana. En verdad es delicioso y lo mejor, fácil de preparar. Amigos, de verdad que este tiramisú queda delicioso. Tiene mucho sabor a queso, queda cremoso. Las oletas se sienten esponjosas. En serio, queda súper rico. A mí me encanta. Espero que les haya gustado este video y que se animen a prepararlo muy pronto para que no se queden con el antojo. Si aún no se suscriben al canal, los invito a que lo hagan en este momento para que no se pierdan de ningún video. Yo soy Jessy y nos vemos muy pronto en el próximo. Bye.